Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, muchas gracias por estar aquí, en serio muchas gracias Miren lo que les quiero enseñar antes de empezar con este video que vamos a platicar de mucha información importante Miren esto, en serio muchas gracias a todos ustedes porque ustedes lo hicieron posible Espero que ya esté enfocado por ahí, ok, ahí se ve, ya se está a punto de apagar Pero ahí está, 3.306 suscriptores en este canal, su canal del Team Leoncitos Bueno, no es del Team Leoncitos, perdón, de los Leoncitos es que la costumbre Obviamente pues vamos poco a poco recuperando a los suscriptores, perdimos más de 40.000, más de 43.000 suscriptores Pero ahí vamos poco a poco, así que vamos a empezar con esta información que quiero contarles, la verdad que es muy importante Y miren lo que les está apareciendo ahorita en pantalla, es una nueva historia que subió hoy en The Drums hace ayer, el día de ayer que estoy grabando este video Pero se me hizo muy curioso ya que dice que está estrenando nueva oficina Y en esta oficina pues tiene como, pues por decirlo así, todos los discos, canciones que ha hecho Lo que se me hace curioso es que obviamente a pesar de todo tiene las canciones de Paulo Londra Y también vemos ahí unas de Anuel, unas de Karol G y a varios artistas, creo que más a Karol G la ha producido Pero pues también están ahí las de Paulo Londra, yo veo la canción de Adán y Eva Veo el disco de Home Run, Condenado para el Millón, Nena Maldición, Forever Alone Ahí vemos la de Dímelo, también está tal vez, creo que pues le ha producido muchas canciones a Paulo Londra Y pues ahí están, entre otras con Anuel y con Karol G Ahí está Obi, los que pertenecen más que nada a Big Ligas, Cristo Man Que al final vemos los que pues supuestamente están en la empresa de Big Ligas Y ahí no veo ninguna imagen de Paulo Sin embargo la vemos con todos los demás artistas a los que les ha producido canciones Como en general las canciones están ahí Pero pues en su pared, sí que sí Por ejemplo en la de Forever Alone es una foto esta, miren ustedes Esta es la portada de esa canción Y pues ahí lo está viendo diario, ahí está viendo Paulo Obviamente igual como en la de Cuando te besé Ahí está Paulo con Becky G Entonces imagínate estar peleándote con un artista Y que esto sea súper importante Pero pues que lo tengas ahí, que lo tengas ahí viendo Pues no sé si diario porque no sé de dónde está su oficina Pero pues ahí está en tu oficina, ¿no? Eso es lo que es Big Ligas Y pues nada, solo quería comentar eso Se me hizo un poco curioso Y para empezar este video ustedes díganme ¿Qué tal les parece esto? Ok, y ahora quiero pasar a algo más importante Bueno, no sé si sea más importante Pero sí algo que me llama mucha atención Y algo que se ve demasiado en mis últimos videos Siempre veo los comentarios que ustedes hacen Entonces pues cualquier duda que tengan ustedes Pues me la pueden dejar por los comentarios Y pues los voy a leer Como por ejemplo ahorita quiero platicar de algo Que muchos están diciendo Ponen aquí y hay demasiados comentarios de lo mismo Que dice, hay que ver porque Micro TDH pertenece a Big Ligas Y Micro dijo que se viene su álbum próximamente Con esto que estoy leyendo Quiero decirles eso Sé que pues al final le cuentas todo esto que ha estado publicando Big Ligas Es una manera más de hacer marketing De llamar la atención De todos nosotros Ya que Big Ligas en las últimas historias que subió Puso esto Este jueves sale el álbum Sale el álbum de Lenny Tavares Obviamente aquí me hizo como entrar un poco en razón Es para llamar la atención Y yo la verdad Entré a su perfil Más que nada Para ver si no había publicado Alguna información de Paulo Londra Y me doy cuenta de esto Y relacionado a lo que se viene con Micro TDH Yo creo que es diferente Bueno, muchos comentarios dicen esto Tal vez el álbum que saldrá No sea de Paulo Sino de Micro TDH Que diga que estén avanzando amigablemente Y que no tiren odio Puede referirse a ellos Si no está relacionado con Paulo Muchas personas no bancan a Big Ligas Y se lo hacen saber hasta en cosas Que no tienen nada que ver con Paulo Quizás lo dijeron por eso Pero ojalá tengamos música de Paulito pronto Miren, fíjense que esto es Si es un poco complicado Al final de cuentas Todos podemos suponer cosas Pero pues como les digo O sea, nadie ahorita les puede decir así como tal Ya hay fecha Porque pues obviamente Tiene que decirlo Paulo Londra He estado viendo por ahí Que dicen otras personas Que tal vez no sea producido Por Obviamente Drums Pero al final de cuentas Si salga lanzado con Big Ligas O sea, es un tema complicado Pero es un tema de esperarse Yo sé que como muchos de ustedes Acá dicen Ah, miren, en este comentario Dice El álbum va a ser lo mejor de este año Y espero que le salga todo bien Para que ya pueda sacar su music Fuera de Big Ligas Eso es real O sea, imaginen sacar este álbum Ya después de eso seas libre A Paulo Londra lo hemos visto Más ahí grabando Y pues esto Pues se viene importante Se viene fuerte Se viene muy emocionante Y bueno amigos Quería platicarles de eso Ahorita pues estoy haciendo un video Muy corto La verdad Sinceramente No llevamos No llevamos mucho Pero porque vamos a estar trayendo Más información en estos días Así que suscríbanse Y activen las campanitas De este canal Para que no se pierdan nada De lo que esté pasando Poco a poco Se están dando Más pruebas Se está dando Pues más de qué hablar De lo que está pasando Con Paulo Londra Big Ligas Y audio negrón Y pues cada vez más Están juntando las piezas Del rompecabezas Y espero que pues pronto Ya esté armado A ver qué realmente va a pasar Yo espero que pase lo mejor Y bueno Ahora les pido que vayan A mi Instagram Que es este En mi última historia Va a estar un cuadrito Donde van a ustedes Dejar sus preguntas Porque voy a estar haciendo Un responde preguntas En un próximo video De este canal Así que si ustedes Tienen alguna duda Si tienen alguna pregunta De cualquier cosa Sobre el canal De Paulo o de mí Pues pueden preguntarlo En mi Instagram El link acá abajo Está en la descripción Ahí les voy a mandar directo Y bueno Ya saben Para que ustedes pregunten Lo que ustedes tengan de dudas Y pues nada Muchas gracias por ver el video Y nos vemos Hasta la próxima Leoncito